Si tienen sus Biblias, les quiero hablar por unos minutos de Éxodo, capítulo 6, hoy. Éxodo, capítulo 6, comienzo leyendo el versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Jehová. Aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Escuche, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En otras palabras, ellos me conocieron como el Dios que ellos me percibían de la manera en que me veían. Ese era el Dios en el que me convertí para ellos. Pero luego él dijo, hay tanto de mí que te quiero mostrar de lo que no vieron. Ellos no me conocieron como Señor. Él fue conocido como el Dios de Abraham, que significa, es como Abraham lo percibía. El Dios de Isaac y Jacob. Pero después Dios mismo le dice a Moisés, Ellos no me vieron, ni me llamaron por el nombre Señor. Yo estoy mostrando algo de mí que tal vez ellos nunca vieron. Yo les quiero hablar por unos minutos hoy acerca del Dios que yo veo. Específicamente, yo quiero hablar acerca de, yo le sirvo a un Dios feliz. Podemos solo reflejar de Dios lo que vemos de Dios. Si usted ve a Dios como bravo, si ve a Dios como enojado, si ve a Dios como tras suyo, si ve a Dios como enojado con usted. Entonces, ese es el tipo de Dios, el Dios de Abraham. Ese fue el tipo de Dios que él percibió, que fue el tipo de Dios que él era para él, personalmente. Yo quiero que lo vea como Jesús, que es Dios en la carne. Y la Biblia dice que Jesús vino para mostrarnos como es Dios. Entonces, lo que yo quiero que usted vea es, tantas personas no tienen una conciencia de quien Dios realmente es. La gente va a una iglesia como esta. Especialmente personas que han estado fuera de la iglesia. Y vienen y están esperando que la gente esté cansada, que esté triste, que esté aburrida. Ahora, esperan oír que el cielo se cae, el fin del mundo, y usted no está listo, y usted no sirve para nada. Pero ese no es el Dios que yo veo en la Biblia. Ese no es su mensaje. Él dijo, yo vine para darte vida y dártela en abundancia. Cuando la gente va a la iglesia y ven una iglesia llena de gente alegre, no todo perfecto en sus vidas, pero están tristes, pero aún alegres. Están atravesando desafíos, pero se dan cuenta. Mi fuente de gozo no está en mis propios medios, sino que está en Jesús, y Jesús es el centro de mi vida. Por lo tanto, nadie me puede quitar mi gozo. Ninguna circunstancia me puede quitar mi gozo. Y si usted no tiene eso, entonces tiene que volver a centrar a Jesús en su vida. Porque nuestro gozo no debería estar en el materialismo. Nuestro gozo no debería estar en cuánto dinero tenemos. Nuestro gozo no debería estar en nada de lo que este mundo ofrece. Debería venir de Jesús. Algunas personas no pueden creer que Dios nos quiere alegres. Los fariseos estudiaban a Dios como una materia académica, pero no como amigo, no como una relación con una persona. Se trataba de política. Los fariseos trataban con política. La ley dice, la ley dice, política, política, política. Y Jesús estaba parado ahí. Y no tenían ninguna relación con la persona. Pero su religión se trataba de política, política. Uno no puede tener la parte de política bien si no tiene la relación con la persona de Jesucristo. Ellos no tenían una relación con Jesús. Todo se trataba de política. Entonces tomaron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y dijeron, tenemos políticas. Le recordaron a Jesús, tenemos políticas que dicen, hace mucho tiempo que no apedreamos a alguien y queremos hacerlo. Matémosla. Pero vean Jesús. Jesús no estaba molesto. Jesús no fue malo con ella. Primero que nada, Él trató con ellos. Y dijo, el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. Y lo único que se oyó fue plop, 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 plop. En lo que caían las piedras. Cuando se fueron, Jesús dijo, vaya, eres sucio, eres terrible. No, Él no dijo eso. ¿Sabes qué dijo? Dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo. No soy un Dios bravo. Yo soy un Jesús amoroso, feliz. Y dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa noche tengo la sensación que su amante vino y ella estaba tocando la puerta, pero ella no lo dejó entrar. Yo creo que ella dijo, nunca más vas a entrar a esta casa porque yo conocí a una persona. No porque esté en una política. Conocí a una persona. Y la persona me cambió. Y estoy viviendo este libro por causa de que alguien está viviendo en la casa conmigo. Es más grande como cualquier cosa que pueda ofrecerme tocando la puerta. Aplauda como si creyera que es un Dios alegre. Estoy diciéndole hoy que servimos a un Dios alegre. Y Él vino a ser amigos. Y qué increíble que Él dijo que la manera en que voy a ser amigos contigo es que vamos a tener comunión. Vamos a comer juntos. Y este pan es mi cuerpo. Y este vino es mi sangre. Mientras que hagan esto en memoria de mí, nos unimos en esta mesa. No es poderoso. Yo quiero estar contigo. Yo no te llamo mi siervo. Te llamo mi amigo. Porque soy un Dios alegre. Y quiero que mi pueblo esté alegre. No lloramos como los que no tienen esperanza. Pablo dijo que lloramos. Sí, atravesamos el mismo infierno por el que pasan todos los demás. Lloramos. Ocurren tragedias. Cosas terribles pasan. Malos diagnósticos ocurren. Cosas de familia pasan. Pero no vamos a permitir que nuestro gozo por dentro sea determinado por las ocurrencias de afuera. Porque usted sirve a un Dios alegre. Y Él dice en medio de todo eso. Si recibes lo que yo te ofrezco. El Espíritu Santo. Él le dará gozo. Inefable. O sea que no se puede describir por qué. Pero está feliz. Aún después de todo por lo que ha pasado. Necesitamos volver a lo que realmente nos hace alegres. Jesús. Solo Jesús. Puede satisfacer su alma.